¿Qué es la Convención Nacional de Extremadura? Por tanto, espero contar con vuestra presencia, en la que podamos compartir trabajo, cultura, gastronomía, ocio, con vuestra presencia y con las personas que queráis que os acompañen de vuestras respectivas asociaciones. Así que, si Dios quiere, nos vemos en Cáceres los primeros días de junio. Un abrazo, amigos.